Yuri, Silvia Pinal y varios personajes más. Son las maestras del cambio de imagen instantáneo. ¿Y cuál es el secreto? Las pelucas, claro que sí. ¿Qué debes tener en cuenta para usarles? Y para eso nos acompaña Edgar Díaz el día de hoy. Experto en pelucas. Edgar Firmeni. Muchísimo gusto, muchas gracias. El día de hoy justamente vamos a presentar esto, que es la forma más sencilla de colocarse una peluca y de cambiar de imagen. Si me ayudas tantito, Guania, por favor. ¿Por qué, Guania, la trajiste con el look de Joana? Es que Joana, guapísima, dijimos, vamos a hacer algo muy similar en oscuro. Miren, esto justamente es una peluca. Muchos pensarían que necesitas la trenza, que necesitas como... Se puede utilizar la trenza, se puede utilizar todo eso. O esa mallita que traes. Exacto. Hay unas mallitas que son maravillosas. Mira, si me ayudas, por favor. ¿De qué es el material de estas pelucas? Esta es fibra resistente. Ok. Esta es fibra resistente. Y vean, solo la jalas, ya es para ver tu cabello. Y listo. Eso. Y listo. Ay, Shakira, Shakira. Hay diferentes estilos. Sabemos que hay de diferentes tipos de cabello. Sabemos que hay varias texturas para que luzcan maravillosas. Pero además, ¿cómo cambia? O sea, tienes un rostro divino, pero con el oscuro te ves más dura, así como la... Y con este te ves hasta más angelical. No se arriesguen, no tengan miedo de los tonos. Cambios de luz. Hay que arriesgarnos. Miren, si pueden pasar, por favor. Por favor, adelante. Es Linen, que nos está ayudando. Miren, esta es otra peluca. Esta ya viene con trenzado. Con las trenzas, viene el asia. ¿Qué cuidados requiere una peluca? Ok. Nada más cepillar desde puntas hacia crecimiento, siempre en cabello seco. Eso, sea peluca o no sea peluca, es lo correcto. De puntas a crecimiento. Después, el cabello se lava en forma descendente con un shampoo nutritivo siempre, aunque sea fibra resistente, natural o humano, no importa, pero que sea descendente. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre natural, entre fibra sintética? Fibra sintética, cabello natural o humano, es completamente diferente. ¿Por qué? El cabello natural puede ser de proteína, colágeno o animal. El humano es el de persona. Ahora, llegar a estas alturas, bueno, yo lo sé, llegar a estas alturas es sumamente complicado. Entonces, buscamos una peluca de fibra resistente o cabello natural. Eso es en proteína. Si me ayuda la siguiente modelo, por favor. Mira qué padre se ve esa. Imagínense hacer un diseño así en una cabellera normal. Un Dalash. No, bueno, sería casi imposible. Es sumamente complicado porque se mancharían los colores, se revienta el cabello. Es sumamente complicado. Vean aquí, está en dos partes, en dos secciones. Esto sí es una fibra resistente. Esto se puede planchar, se puede rizar. ¿Todas las que estamos viendo es fibra resistente? La que tiene Lillel. La naranja. No, la que tiene Lillel. La de las trenzas. Eso es cabello 100% humano. Ok. Es una peluca 360. Se puede recoger, se puede hacer trencitas justamente. Ok. ¿Y cómo lograr que el contorno no se note de otra peluca? Ok. Ahí empiezan ya también los diferentes tipos de pelucas. Como nuestra modelo que tiene de fibra resistente de naranja, ella tiene un cabello, una mallita y un baby hair que está en la parte de enfrente. Eso permite que se vea más real. Es un lace front, es una mallita que puedes maquillarse o ir adherida. ¿Y la pegas como con pegamento de pestañas? ¿Puede ser? Es otro pegamento especial. Es otro pegamento especial. Pero parecido. Sí hay quien lo hace con pegamento de pestañas. Pero lo más recomendable es que se utilice un pegamento especial. ¿Esto que decías del baby hair o el pelo de bebé es de tu propio pelo? No, es de la misma peluca. Ya vienen así las pelucas, las que son como con alta tecnología y todo eso. Ya tienen ese tipo de crecimiento. Son los pequeños vellitos que tenemos todos que nos crecen de forma natural. Y ayotas como esto, que viene en diadema. Ah, yo quisiera ver a Johanna con así de rubia. ¿Se puede? Yo me quiero con la corta. Claro, con muchísimo gusto. Así agártelo, así tantito de... A ver, a ver, a ver. Ay, sí, Shakira, Shakira. Hacia atrás tu cabecita, déjame la frente. Ahí está. Ahí está. Mamá, no me lo voy a poner de güera. No me gusta a tu mamá. No, a mi mamá le encanta. No, a mi mamá le encanta. Mira. Shakira, Shakira. Te ves muy bien, Johanna. Ay, Johanna, de acá. Sí, te ves muy bien. Te ves muy bien de rubia, ¿eh? Ahí está. No, pero mira, lo padre de las pelucas es que puedes jugar y salirle al marido de diferente manera. ¿Eh? No, y los hombres también. Y vertirnos, arriesgarnos. Hoy, si no, Johanna hoy viene, mira, en rubia, en falda de cuero rojo. Ay, yo perdón, ¿ya puedo? Y dice, vámonos, que ahí te voy. Ahí voy, ya está, ya. Sí, pasarela, por favor. Ay, 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 ay. Ay, vamos, Johanna, un aplauso. Edwin, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y bienvenido siempre aquí a Tal el Sol. Gracias, qué amables. Vamos a sección de estrenado. Ay, lo de cual. Ay.